Creo que es un tío buena gente, currante y que tenemos un modelo de vida bastante parecido. Entonces, como de trabajo, ya lo veis en el LinkedIn, os he contado esto, y os he dicho, sí, con Andrés, que os va a dar una charla y realmente está de acuerdo. ¿Se me oye así? ¿Al revés? Bueno, yo quiero decir que cuando han dicho que querían que todo el mundo tuiteara y todo el mundo se conectara a las seis, me he sentido como un concurso de televisión que lo dan cerca del prime time, pero no lo ve nadie. Ah, sí. Que la gente se conecte también y me vea y se lo pase bien. Bueno, la verdad que os voy a contar una historia real. Yo voy a empezar la charla diciendo que mi charla es una mierda, ¿vale? Sé que empiezo perdiendo, pero es que os voy a contar la historia. Yo recibí una llamada, hubo una confusión. Yo recibí una llamada de Isabel, me dijo, oye, que vamos a hacer un récord, no sé, que yo tengo el teléfono, la gente que me lo sabe, tengo el teléfono roto, pero roto que te cortan los dedos cuando haces zoom. Y no me lo puedo acercar mucho a la oreja porque te cortas. Entonces yo oí Guinness, oí, ahí, perdonad, sí. Estoy viendo, ¿no tenéis otro PowerPoint? No digo vosotros, estaría bueno que pidiera PowerPoint. Isabel, ¿no tenéis por ahí el segundo PowerPoint? Porque mi, bueno, mientras os voy contando, pero creo que tenéis otro PowerPoint, si no os saco el portátil. El tema es que me llamaron y oí Guinness, oí récord. Ayer por la tarde noche cogí mi furgoneta y me vine directo a batir el récord, que era, yo pensaba que era beber cerveza. Empezamos una Guinness, otra Guinness. Bueno, esto es real. Resulta que a las 2 o 3 de la mañana me cuentan de lo que iba esto, ¿no? Y yo ya iba feliz y me comprometí con Isabel en mandarle la ponencia en cuanto pudiera, a la hora de, cuando me fuera a dormir, porque tenía el portátil. Entonces hay una cosa que es real, que es que lo hice cuando Daniel Peri salió de mi habitación, fue a las 6 de la mañana. Entonces me puse a hacer el PowerPoint. Por lo cual, yo no he visto, no he visto lo que ya, o sea, lo voy a ver, lo voy a recordar con vosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿tenéis por ahí otro PowerPoint? Si no, conectamos con mi Mac, si queréis. Bien, bueno, si no tengo mucho más que decir, simplemente que no voy a pasar el mal trago de Sergio porque no tengo que sabérmelo, porque no he traído ni guión ni nada. Lo que hice fue aprovechar una presentación que tenía, que era un test de visibilidad, y lo que la imaginación te puede dar a las 6 de la mañana, pues lo mejoré. Eso se supone. Ahora veremos si lo mejoré o si no lo mejoré. ¿Quieres que conectemos mi Mac? ¿Me pasáis la mochila un momento? Lo digo porque sé que estaba en un formato mal y se me... Vale, fenomenal. Y aparte que estoy haciendo para alargar para el prime time, o sea que yo soy más listo que... Es una técnica que conozco bien. Una media horita va a llevar esto, hasta las 6, más o menos. Espera, te tengo aquí el adaptador en la mochila. Ah, la tengo aquí. Lo que voy a... Sí, no, ahí hay unos calzoncillos y todo por aquí. No los voy a sacar, pero de verdad que están... A ver... Como caigan. Bueno, lo que voy a enseñaros es hacer un test de visibilidad para gente que no sea experta en marketing online. Hay cosas de batería. A ver... Para gente que no tenga ni idea de marketing online, un test de visibilidad, ¿vale? Pero lo vamos a hacer muy rápido. Ahora vamos a ver... Es que no me atrevo a poner el que hay, ¿eh? Tienes un USB y lo sacas del... Sí, vale. Aquí está lo que hay un bosque, ¿verdad? Vale. Porque te pasé uno... ¿Te acuerdas que te llegó a las 6 de la mañana un mail? Que te decía... Voy borracho... Ahí va, ahí va. Nada, siéntale, siéntale. Tranquilo. ¿Lo veis este? Sí, este sí, ¿eh? Vale, lo pongo en PDF. Ah, bueno, sí, lo tengo ya. Lo tengo descortado. La charla promete, ya os lo digo, porque... Aquí está, ya me la estoy pegando. Bueno, me la pegué ayer, para ser exacto, pero... Bien. Bueno, lo que voy a enseñaros a hacer es un test de visibilidad. Vamos a ver, ¿qué es un test de visibilidad? Habláis con un... Bueno, con vuestra prima, que tiene un blog, y lo que queréis saber es si ella tiene más visibilidad, tanto en buscadores, en Internet en general, comparado con su competencia, con sus competidores. Entonces, el test que voy a hacer no tiene... Lo iba a hacer muy riguroso, pero no, no tiene rigor ninguno, ¿vale? Pero vais a ver que por lo menos es interesante, entretenido, y nos vamos a reír. Si está el mando... ¿No está el mando ahora? Es que empezaba así, por eso ahora ya entiende... Vale, ya. Para el que piense que estoy nervioso, sería así todos los días del año, se imaginaron. Bien. Bueno, esta es la historia de la cerveza. Como os digo, es un test... Yo quería hacer un test riguroso, creíble, pero he terminado haciendo un test de visibilidad de la revista Superpop, ¿vale? Que vamos a hacerlo haciendo siete preguntas. Dos de visibilidad, dos de popularidad y tres sociales. Esto sería, ¿eres la que más mola el Insti? Compruébalo en este test. ¿Eres visible? ¿Eres popular? ¿Eres sociable? Sería, ¿estás buena? ¿La gente te quiere? ¿Y tiene buenas relaciones? Si tienes todo eso, eres la más popular del Insti. He cogido, la verdad que están bastantes... Bueno, veréis que a las seis de la mañana se puede maquetar muy bien. Va todo un poco así. He cogido unas de telefonía y otras de muebles. Lo primero que pensé era, me voy a caer, voy a agarrarme algo, ya he partido ahí. Empecé. Primera pregunta respecto a visibilidad. ¿Eres visible? ¿Sientes que has desarrollado el poder de la invisibilidad, aunque estés rodeada de amigas o amigos? ¿No existo? Esta es la pregunta. ¿Vale? ¿Sientes? Luego, la respuesta. No existo definitivamente. Hasta se tropiezan conmigo. Me pasa a veces, pero no me importa. Y soy bastante visible y estoy más buena que una matalera. Bien. De momento, para ser las seis de la mañana me he comportado con las frases. Bien. ¿Qué vamos a usar para responder a esta pregunta? La herramienta, por ejemplo, Senras. Todas las herramientas que os estoy dando, estos datos que os voy a dar, son gratuitos. No tenéis que registraros y vais a poder hacerlo cualquiera. No penséis que hay que saber de SEO, que hay que saber de social media, no hay que saber de nada. Simplemente meterse en RAS y que no sepa, se escribe así. Como lo pone ahí, lo ponéis en Google, abrís la herramienta y apuntáis esto. Abrís en RAS, escribís la URL que queréis ver y metéis evidentemente las tres. Bueno, primero una, luego otra, luego otra. Cogéis el dato que pone en posiciones y ahí pone un numerito. Ves, pone 95.100, ¿vale? Lo que hago es, atención a esto que es para no perderos porque el resto de la ponencia habla de esto. Si comparáramos 10 sitios, al que gane le damos 10, al siguiente le damos 9, al siguiente le damos 8 y al último le damos un 1. Como comparamos 3, al que gana le damos 3. Si comparamos 5, al que gana le damos 5. Así, hasta ahí bien, ¿no? Os veo bien espabilado. Si es que había pocos de vosotros por ahí ayer noche. Bueno, bien. Entonces, lo que hago es hacer con esta herramienta, hago consultas de cada uno de los sitios que quiero probar. Entonces digo, Movistar tiene 95.100, ¿qué es este numerito? Realmente os da igual, porque que no se ha sido, le da igual, pero son el número de términos que tiene posicionado su herramienta en RAS. Entonces, es importante tener más, sí, evidentemente, cuanto más término, mejor, más visibilidad. Por lo cual, esto es lo que he hecho, Movistar le doy un 3, Vodafone le doy un 2 y a Yoigo le doy un 1. Lo he hecho también con la de muebles porque veremos que varían. Vamos a ver, hay gente que me pregunta cuando cuento algo así, pero con una herramienta vale. Con una herramienta te puedes equivocar porque las herramientas no siempre devuelven los mismos datos. Y comparando los tres mismos sitios hay herramientas que nos darán a Movistar el primero y la otra nos puede dar a Vodafone el primero. Por lo cual, siempre os recomiendo en este test tres herramientas distintas de visibilidad, que os lo voy a enseñar. Dos herramientas de enlaces, de popularidad y al menos dos herramientas de social. Bien, como veis tiene chicha, es una mierda de ponencia, pero está bien. Bien, 3, 2, 1, por lo cual empezamos a sumar y tomamos nota, vale. Estos son los resultados que me han dado, muebles boom, 9000, Ikea. O sea, perdóname, esto se me tiene que haber calculado de algún lado. Sí, olvidado, 3, 2 y 1. Es normal que se me cuelen números. Pensadlo y ver que los formatos son súper avanzados. El 3 debería estar ahí, pero bueno, da igual. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ya tenemos un 3, un 2 y un 1. ¿Quién se llevó el 3? Era Movistar, Vodafone un 2 y un 1 se llevó Yoigo. Luego hicimos lo de los muebles y era muebles boom, un 3, Ikea un 2 y el otro era mueble de la fábrica, un 1. Bien, siguiente pregunta. ¿Sientes que has desarrollado...? Esto es lo mismo. Ah, no, vale, porque es la respuesta. Es correcto, vale. Bien. Segunda pregunta. ¿Te miran los chicos cuando se cruzan por el pasillo del instituto? No, me siento como una loca en sentido contrario por la autopista. Depende del día y del chico o se parte en el cuello. Bien. ¿Cómo vamos a responder esta segunda pregunta? Con la herramienta Sixtrix. Bien, yo os recomiendo que uséis cualquier herramienta a la que podáis acceder, veáis datos, los veáis fiables, no hay falta que sean estas herramientas, las que vosotros queráis, pero siempre comprobarlo con varias. Bien, lo que hago yo con Sixtrix es meter el sitio aquí en el buscador, también lo podéis tener sin registraros, y aquí te dice el índice de visibilidad. Tomo nota del índice de visibilidad, me dio Movistar el primero, aquí sí que coincidió con SendRash, Vodafone el segundo y yo digo el tercero, pero aquí vemos que en la otra herramienta me dio a Muebles Boom el primero y aquí me da Ikea el primero, o sea, dos herramientas ya me están sacando datos distintos. Entonces yo pues os recomiendo contrastarlo. Hacemos lo mismo, cogemos el dato del índice de visibilidad y damos tres, dos y uno, al que gane tres, al segundo, bien. Por lo cual, te mira los chicos juntos en el pasillo, yo oigo, sería el que se lleva peor puntuación, que es el que se siente como una loca, depende del día del chico, sería Vodafone y se parte en el cuello, sería Movistar. Con eso, lo que estamos haciendo ahora es una suma. La suma es, veis que he currado, eh, Movistar, tres más tres. Es triste, eh, es que yo no lo había visto hasta ahora, desde ayer, o sea, que, entendés que, un color, ponle un color, joder, bien. Vodafone, dos más dos y yo oigo uno más uno, que era, cuando hicimos el primer análisis se llevaba el tres, el dos y el uno y la otra vez igual, coincidieron, eh. En cambio estos dos no coincidieron, los de Muebles, eran tres más tres, pero este se quedó el segundo y luego el último y aquí, o sea, se lleva uno más dos, o sea, ¿entendéis por dónde voy? Bueno, pues estas son las sumas que me han ido dando. Este ya hemos usado, Senras y Sixties. Y ahora, eh, vamos a la tercera pregunta. Si le preguntas a un compañero por la ropa que llevabas ayer, ¿qué te dice? Acierta exactamente y me da detalles de cómo me queda, trata de acertar pero falla, dice mi conjunto más habitual, oye, estoy, estoy bien, es a las seis de la mañana esta para ser buena, eh. Me pregunta quién soy y por qué le estoy hablando. Bien. Usamos, para responder aquí, SerMetrix. SerMetrix es otra herramienta que también la podéis buscar y también nos va a devolver este dato. Yo lo que hago es el SEO Visibility, lo apunto, al que más da, eso ya lo sabéis, lo podéis decir hasta vosotros, el que más le da, le doy tres, al segundo un dos y al tercero un uno, igual que aquí, ¿vale? Al que más da, un tres, fíjate cómo mueve en la fábrica aquí, sí que saca un dos y que ha sacado el último puesto según la herramienta Sixties. Es curioso, como empiezas a ver datos y te vas dando cuenta como eso, como al final, eh, esto es un Vodafone, bien, bien, perdonad, bien. Sí, esto sería el resultado, pero cuando estaba hablando de esto, en las otras herramientas no me ha dado este orden. Por lo cual, usar varias herramientas nos está dando una especie de media, que vamos sumando y al final, a mí por lo menos siempre que hago este test, me suele coincidir luego con los sitios, que evidentemente cuando haces ya un análisis mucho más avanzado, profesional, porque esto no es profesional, esto es para alguien que no se dedica a esto y que quiere saber más o menos cómo está un sitio, normalmente coincide con que el que gana suele ser el que efectivamente tiene mejor posicionamiento. Bien, evidentemente está en la posición, acierta, trata de acertar pero falla Vodafone y el último me pregunta quién soy y me dice si sigo hablando llama a la policía o a la perrera. Es curioso que antes no lo había puesto. Mirad, ¿eh? Me pregunta quién soy y por qué le estoy hablando. Me vine arriba y dice, me pregunta quién soy y me dice si sigo hablando llama a la policía o a la perrera. Bueno, 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 bueno. Lo último, bien. Por lo cual, la puntuación parcial en cuanto a visibilidad es, ¿quién gana de la puntuación parcial? Movistar primero, Vodafone segundo y yo digo tercero. Sería Movistar, ciertamente eres la más guapa de Listi y le gustas a los chicos. Vodafone, tienes tus días para ir a veces a esforzarte si quieres conseguir a ese chico del equipo de fútbol americano. Y yo digo sería, asegúrate primero que tú misma te ves en el espejo y no eres un vampiro, fea. Bueno, por lo menos estamos divirtiendo, ¿no? Qué mal da que tengo color negro o amarillo, no da igual. Bien, bueno, de las muebles, el que gana en este caso sería muebles boom por encima de Ikea y fíjate que Ikea se queda en el último lugar en cuanto a visibilidad. Pero ahora veréis que como Ikea es muy popular, cuando pasemos a la siguiente, ¿eres popular? Igual que cuando hicimos la visibilidad Ikea se quedó abajo. Cuando hablas de si eres popular, te consideras una chica con buenas amigas, una o ninguna, me apunto a los trabajos de ciencia solo para conocer gente. Tengo pocas, la verdad, y todas quieren ser mis amigas, pero como es normal solo acepto las guapas de mi grupo de WhatsApp. Guapas, re guapas. Bien. Para esto vamos a usar la herramienta Open Site Explorer, de Mod, y lo que hacemos es coger el dato Domain Authority y lo que hacemos es igual, al que gana le doy un 3, al segundo le doy un 2 y al tercero que pierde le doy un 1. Así ha quedado, como voy a estar arriba, que si os dais cuenta coincide con la telefonía, siempre coinciden, pero con estos tres van variando más. Cuanto más competidores analicéis veréis más diferencias porque va sumando más puntos y está bastante bien. Bien. Aquí ganaría Yoigo, o sea, perdón, perdería Yoigo, ¿vale? Luego quedaría Vodafone y Movistar ganaría, como siempre, en este caso. Bien, esta sería la puntuación parcial. ¿Por qué digo la puntuación parcial? Aquí sí que me diferencio en colores. La visibilidad y esta es la primera pregunta de popularidad. Suman dos, dos y dos, la visibilidad y luego otros dos, la popularidad y así. Ya empezamos a hacer que Movistar está por encima y aquí en este caso estaría Muebles Boom por encima de Ikea. ¿Vale? Pero ya están empatando Ikea y Muebles La Fábrica, que antiguamente, cuando era solo visibilidad, Muebles La Fábrica tenía más. Bien, si le preguntas a cualquier chico que no conozca si sabe cómo te llamas y de dónde eres, te dices, dices tú, si han coincidido conmigo, al menos se acuerdan de mi nombre. Se lo sabe y aprovecha para tratar de ir a la fiesta y fin de curso conmigo o me dice que no lo sabe pero que fijo que soy de Mordor. Bien, bien, para eso he usado la herramienta, la ginebra y la virra. No, para eso he usado la herramienta Majestic SEO. ¿Vale? Y lo que hago es coger el dato de Trash Flow. El Trash Flow de Majestic SEO yo hago lo mismo, al que gana el doy tres, al segundo dos y al tercer uno. Y van así, la puntuación, el que gana sigue siendo Movistar, el segundo Vodafone y el tercero yo digo. Por lo cual, la puntuación parcial sería conocida por todos y deseada por la mayoría, sería, porque es la puntuación de popularidad, Movistar. Conocida en tu círculo, qué pena que ese círculo sea tan pequeño que no se ve. Vodafone y llama a tus padres a ver si saben quién eres y cómo te llamas. Cómprate un perro que te haga compañía, rarita. Perdonad, es que... Nada, es genial. Deberíais de hacer un PowerPoint así y veréis que lo pensáis muy bien viendo al día siguiente, ¿eh? Voy a recomendarlo, ¿eh? Es muy gracioso que no sabes lo que pone aquí y los he quitado tú, pero bueno, da igual. Bien. Bien. Vale. Estas son las puntuaciones y por último, si eres social o sociable. Tienes más de 500 contactos en el 20 y tengo a mi madre y a mi perro, algunos tengo, pero hay perfiles falsos de animales con más amigos que yo y controlo las redes mejor que Spiderman. Bien. Para esto yo he usado dos herramientas, yo no soy experto en redes sociales ni muchísimo menos. Yo he usado dos herramientas que creo que valen, seguro que alguien que sepa de Social Media sabrá más que yo qué tipo de indicadores fiables, qué herramientas nos los dan. Yo he usado Social Crowdlytics y he sacado un dato que es una extensión que vale para Chrome y no sé si vale para Firefox. He apuntado el número que sale y he hecho lo mismo, 3, 2 y 1. Está llevando la cuenta más o menos, aunque yo la voy poniendo, ¿no? Pero pensar que cuando lleguéis a casa o mañana, cuando queráis, vais a poder coger cualquier sitio que tengáis curiosidad y si hacéis esto vais a ver quién está mejor posicionado sin tener que saber de SEO ni saber de nada, ¿vale? Pero nada, hay que saber de encender el ordenador y eso, ¿vale? Bien. Claro. Bien. Vale, pues he hecho esto y me ha salido este resultado. Bien. La puntuación parcial sería la visibilidad, la popularidad y un factor social. Aquí se desmarca Movistar bastante, 18, 12, 6. Muebles Boom, no están tan separados. Si os dais cuenta, estos tres no están tan separados de visibilidad como estos. O sea, Movistar se lleva ahí el gato al agua, como se quiera decir, en esos tres. Y estos tres están un poquito más cerca. Ganan Muebles Boom, pero no están tan lejos como aquellos. Bien. Te invitan a las fiestas de liste. Y la última pregunta de Social Media, de Social Media no, perdón, de Social. Soy la reina de las fiestas y me colé en el cumple del pequeño Nicolás. Me apunto a alguna, pero voy sola. Es que hacen fiestas en el Isti. Bien. Pues he usado HowSocialBlend, esta, y he cogido el parámetro, el indicador magnitud, ¿vale? Y he sacado estos datos. Al final he hecho, esto han salido los resultados, y al final lo que he hecho es esta cuenta. Hemos sumado todos los datos, la cosa pinta bien. Enhorabuena, eres la que más mola del Isti. Tienes un futuro muy prometedor en Gran Hermano y Hombres, Mujeres, Bíceps y Berzas. Bien. Bien. Luego está, la cosa promete que pone, voy a crear 6 millones de empleos, y queda Vodafone. Y si os dais cuenta, es la suma de todas las preguntas que hemos ido haciendo, las herramientas. Y la otra cosa es, a otra cosa mariposa, chicas de hacer algo al respecto, ni importa el mundo. Bien. Con Muebles Boom han empatado Ikea y Muebles La Fábrica, y Muebles Boom, o sea, Ikea y Muebles La Fábrica han empatado, y Muebles Boom está por encima. Pero si os dais cuenta, se ve la diferencia de 20 a 7, si tu cliente fueras Yoigo, o vuestra web fuera Yoigo, veríais que estáis muy lejos de tener la visibilidad que tiene Movistar. En cambio, si tuvieras Muebles o Ikea, es un 16-14, está cerquita. O sea, podéis haceros una idea, una idea muy básica, os lo digo, para todo esto hay que hacer un análisis mucho más profundo. Pero para hacer un análisis muy general y no siendo experto, es una manera buena de saber más o menos quién está muy por encima o quién está muy por debajo. Y eso, si habláis con algún cliente, pues lo dirá. Bien, yo he terminado. Muchísimas gracias. Aplausos Creo que es un tío buena gente, currante y que tenemos un modelo de vida bastante parecido. Entonces, como de trabajo, ya lo veis en el LinkedIn, os he contado esto y os he contado esto. Y os digo, sí, con Andrés, que os va a dar una charla y seguramente está de acuerdo. Aplausos ¿Se me oye así? ¿Al revés? Bueno, yo quiero decir que cuando han dicho que querían que todo el mundo tuiteara y todo el mundo se conectara a las seis, me he sentido como un concurso eso. Estoy perdiendo, pero es que os voy a contar la historia. Yo recibí una llamada, hubo una confusión, yo recibí una llamada de Isabel, me dijo, oye, que vamos a hacer un récord. Yo tengo el teléfono, la gente que me lo sabe, tengo el teléfono roto, pero roto que te cortan los dedos cuando haces zoom. Y no me lo puedo acercar mucho a la oreja porque te cortas. Entonces, yo oí Guinness, oí, ahí, perdonad, sí. Estoy viendo, uff, ¿no tenéis otro PowerPoint? No digo vosotros, o sea, estaría bueno que pidiera PowerPoint. Y me comprometí con Isabel en mandarle la ponencia en cuanto pudiera a la hora de dormir, cuando me fuera a dormir, porque tenía el portátil. Entonces, hay una cosa que es real, que es que lo hice cuando Daniel Peri salió de mi habitación, fue a las seis de la mañana. Entonces, me puse a hacer el PowerPoint. Por lo cual, yo no he visto, no he visto lo que hagas, o sea, lo voy a ver, lo voy a recordar con vosotros, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces, bueno, ¿tenéis por ahí otro PowerPoint? Si no, conectamos con mi... Isabel, ¿no tenéis por ahí el segundo PowerPoint? Porque mi... Bueno, mientras os voy contando, pero creo que tenéis otro PowerPoint, si no os saco el portátil. Bueno, el tema es que me llamaron y hoy Guinness, hoy récord, ayer por la tarde-noche cogí mi furgoneta y me vine directo a batir el récord, que era... Yo pensaba que era beber cerveza. Empezamos una Guinness, otra Guinness... Bueno, esto es real. Resulta que a las dos o tres de la mañana me cuentan de lo que iba esto, ¿no? Y yo ya iba feliz, televisión, que lo dan cerca, el prime time, pero no lo ve nadie. Bueno, la verdad que os voy a contar una historia real, que mi charla, yo he empezado la charla diciendo que mi charla es una mierda, ¿vale? Y sé que... Y sé que...